¡Muy buenas chicos! Sean bienvenidos a otro capítulo de Resident Evil 2 Ya vamos terminando lo que es la parte de León, ya estamos en la alcantarilla Ya mejoramos nuestra cosita, ya mejoramos nuestra pistola Lo único que no conseguimos es la riñonera por alguna extraña razón No encontré la pieza que me decía falta Y pues bueno, nos quedamos sin esa pequeña riñonera Debe haber una abajo, así que vamos a ver como nos va Abajo nos debemos encontrar otra vez, también me imagino a Victor T Va a estar jodiendo como siempre Así que Lo mejor debe agarrar Vámonos Entremos Lo ideal sería ahí Pero Lo ideal no siempre es lo complicado Sí, nos vamos a volver, eso es seguro Vámonos Si son las mismas cosas Cambia con destino a Nest No salga hasta el destino final ¿Sabes una cosa? Estoy deseando que el FBI asalte el cuartel de Umbrella y los detenga a todos Y yo, pero no lo olvides Este no es tu trabajo Este es un caso federal Cuando tengamos el virus, continuaré sola No Pero tú me vas a hacer confiar en mí La verdad De no hacerlo estarías muerto Pensé que me ayudarías Y así fue Si consigues el virus Me aseguraré de que nada de esto vuelva a pasar en Raccoon City Sí En Raccoon City no, pero en otro lugar Acabas de decir Es un caso federal No tengo autoridad Mírame Ahora soy una carga Eres mi última esperanza para cerrar este caso No voy a dejarte aquí Y si necesitas ayuda Ya lo convenció Típico de las mujeres Ahora sí que le empezó Le metió el de Sí, le metió su modo romántico Y quiero volver a verte Una piernita Tengo muchos planes, créeme Próxima parada Nést Con esa piernita Para ti Te la acaricio Para que te pongas guapo Por favor No queda tiempo Lo necesitarás Vale Leon Cuento contigo Lo sé Y llevo la pulsera Como siempre Aquí bajamos En el caso de Cleo Llevaba a Sherry En este caso no llevo nada Así que vamos a ver Qué encontramos aquí Probablemente nos encontramos Algunas estupidez Que nos pueda Poderla partir Por su seguridad Espere hasta que las puertas Se abran del todo Por su seguridad Espere hasta que las puertas Se abran del todo Por su seguridad Espere hasta que las puertas Se abran del todo Bienvenidos al Est Disfruten de su visita. Vale. ¿Dónde? Estará el virus. Vale. Más balas. Batas. Documentos. Documentos. Vale. Creo que es todo lo que está aquí, ¿no? Sí. Toca ir acá. Voy a cargarmelo rápido. No voy a ir jugando con ellos. Venga ya, tío. ¿Dónde estáis? Muerte. Fallé. ¿Para ponerme nervioso o fallé? Ven. Oye, amiga. ¿Cómo me matas del chulto? Amiguete. Venga, tío. Los nutricionales gracias a nuestros amantes en biología. Disfrute de nuestro estilo de comida sanitaria. A ver si se puede quedar aquí. No me loco. Uy, para quemar más. No, no voy a jugar con él. ¿Qué es, Fernando? Me puse la cara como un pimentón. Pobre de puta. Espero no haber olvidado nada allá abajo. Me puse la cara como un pimentón. No. Vale. ¿Dónde está mi amigo el que está aquí? Vale. Tendremos que regresar. Llevo demasiadas cosas. Un cabrón. ¡Fuera! 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 ¿Cuánto? Vale Vamos aquí Voy a guardar un poco de cosas Doctor Lee, el jefe Carguray, ¿le necesito? Sí, ya sé que me necesite en la zona este Sí, sí, sí Está urgentemente en el área este No sé qué es, pero algo me debería haber hecho falta Me falta la batería esta de aquí Esto para mejorar el juego Ok, no puedo No, esto no puedo activarlo, va a salir más adelante Ah, cuchillo de cocina Niguete Nada más Una granaduki Listo, tenemos todo Bien, estas granadukis se ayudan para William Espero que William no se ponga chupante Vale Guardemos esto Guardemos esto, sacamos esto Combinar con esto Vale, perfecto Quitamos la escopeta Vamos a tener más combustible Esto lo tengo que llevar a la fuerza porque tengo que abrir El cuchillo, la pistola Voy a guardar O sí Voy a guardar Mira, llevo curación como siempre Se me olvida la pinche curación Nada más tengo una A la mierda, o sea que tengo que disparar como negro Para vivir como blanco Espero lograr tener balas y no que me metan tantos golpes Porque si no estoy jodido Tengo que empezar a guardar Vale Vale chicos Vamos a guardar esto Y el cuchillo lo voy a llevar Sí Está buggeado, ¿por qué? Ya, en serio Vale Vale Ahí está el transmisor Vale 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 Vale, no está terminado No, 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 no No, no, no No, no No, no No, no No No, no No, no No, no Solo hay unas balas, creo que hay de aquel lado Vale Vale Este es el OSS Este es el OSS La Tenta Tenta Oye, espérame Vale, chicos, hice un pequeño Parón aquí Porque me habló mi esposa y tuve que salir, ¿vale? Vamos, avancemos Pensé que había un zorrillo Pero no, no lo hay Así que vámonos T-02 Aquí no podemos salir No sabemos que no Aquí podemos ir para allá Esta zona está un poco despejada Vale, esta es la zona donde salgan las plantitas, ¿vale? Para tener mucho cuidado con ellas Ay, llamamos una del priñonero y nos faltaba una Pero vale Plantas Vale, bien Podemos grabar aquí Veamos que hay aquí que podemos robar O ladronear Medicamentos, cosas No se puede Vamos a grabar aquí, ¿vale? Entonces Y de ahí vamos a hacer todo lo que tenemos que hacer Uy, papá Vamos a guardar esto Ahora que estoy viendo Tengo más guardados con león que quien seque Vamos a quemar a todo lo que esté cerca Con esto y dejando la escopeta para usarla En otro momento Todo así Tenemos la pulsera ¿Qué ha pasado aquí? Vale, bien El acceso al ordenador requiere autorización de un superior Fuera Fuera Tratamiento en proceso Tratamiento en proceso Vale, bien Ya, estoy hecho el pasador, perfecto Una granadilla Muy bien Vale Déjenme ver Cuáles son los códigos Que este, ¿cómo se llama? Me meta Perde tanto rollo, ¿vale? Una sencilla razón Porque ya esto ya lo pasamos Entonces es más estúpido Volver a pasarlo Vale Vale Ahí está ya Bien Ya hicimos lo que teníamos que hacer en esta parte Y vamos No hay nada más, ¿ah? Sí, no hay nada más Combinar No, amigo, no Lo siento Pero esta vez no No voy a jugar contigo No, 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 no Modo manual activado Equipare el tratamiento con la capacidad del cartucho Hum Me pregunto, sí. Ah, la regué, la regué, la regué. Aquí la regué, porque estos dos iban juntos. Así creo que va, sí, así va. Ya esta vez le tenía el truco cogido, chicos, a ver si me voy a poner aquí. Vale. La bombilla, la bombilla. Necesito esa bombilla. De estos momentos tengo que regresar, así que no pasa nada. Si se nos olvide esa bombita, no pasa nada. Vámonos. Mapa, cartuchos, balas. Bien, las puedo venir a buscar, así que no me preocupo. Ahora lo que me preocupa es aquí. Esto es lo que a mí me preocupa. No. No. URF Al toque no se han levantado Algo no va bien Se van a levantar los desacelados Guardamos esto Un cuchillito Una cintita Un cartucho que me hace falta Guardamos esto Guardar una vez aquí Porque esto se va a poner muy complicado Vale, voy a mezclar esta madre Y de ahí nos vamos Vámonos Bueno, parece muy extraño Que no me hayan salido los chupadores Parece muy extraño, pero bueno No pasa nada Vamos a guardar esto Guardamos esto Porque nos va a servir después Un bala de escopeta Recogemos Recogemos esto Yo puedo ir por arriba No es necesario que yo Lo puedo dejar Porque lo voy a recoger de arriba De arriba puedo poner Así que no pasa nada Verga, por acá Bien, vete para allá Ya no me sirve Vale, vamos a dejarlo ahí Si nos lo toco Por lo que sacamos Bienvenido Bienvenido Doctor Lee Tienes Si, si, si Cinco mensajes nuevos ¿Quién no ha abierto el congelador? Esto no No se vean todos Vale Si eso es todo Vamos a meter esto Congelación en trocesio Congelación en trocesio Vale, tenemos la muestra Vale, tenemos la muestra Déjala ahí Yo no me voy a poner A tocarla Ok El chupador está allá Yo ya no voy a oler por ahí Así que Nos vemos, primo Ay, mierda Me andaba atacando al pendejo Verga ¿Dónde voy yo buscando? Dios Me caga ¿Dónde voy a detener Gracias A A A CEF A A A A A No hay nada que activarlo aquí. Vale. Vale. Joder, su puta madre me dio un susto. Lo pusieron, lo cambiaron de lugar al pendejo. Al pendejo mierdoso. Ahora sí, ya podemos ir por la pulsera. Vamos. Vámonos. No se me ha olvidado nada acá, va. Nada. Solo falta la pulsera. Uy. Espera. Ah, sí, el laboratorio. Ya. Vale, me parece que se había colocado uno ahí. Lo siento, amiguitos, pero... Yo no vine a jugar con ustedes. Mira lo que vine. Tratamiento en proceso. No. Ha funcionado. Atención. Ha dispersado un tratamiento peligroso sin autorización. Sus acciones han sido registradas y será sujeto a medidas disciplinarias. Sí, 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 sí. Medidas disciplinarias ni qué mi pelota. Venga ya. Vale. No. No, 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 no. ¡Mierda, mierda, mierda! Lo siento el Tyran, amigo, pero no voy. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Aquí dejé algo, pero bien sé qué madera. No me voy a poner a ver, obviamente. Vale, una granada. Creo que con dos es suficiente para matar a Virgen. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Morador de señal. No, 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 no. Perfecto. Perfecto. Voy a ver a ver a la cinta. La cinta es que ya sabemos qué pasa Que se pone Birkin y Checho Y nos viola todo Deberían haber puesto otra cosa Ya sabíamos qué pasaba Ok, ya sabemos de esto ¿Qué cojones te pasa? La orden era llevarlo vivo Entramos, pero hubo un problema Se resistió y tuvimos que neutralizarlo Afirmativo Entendido Solo las muestras ¡En marcha! Y ya sabemos por qué los mató Eso eran muestras del G Vale Zona buena Bajámonos En principio debería ser suficiente para matarlo A menos que salga el puto Tyran aquí a joderlo Vale Vale Ok Bien Ah, la podemos tomar como si nada Ha sido fácil ¿Sí? Vale De vuelta con Aida Atención Detectada extracción No autorizada de virus de nivel 4 Iniciando cierre de instalaciones La secuencia de autodestrucción La secuencia... Espera, me estás bromeando, ¿verdad? Muy polvo Muy polvo Defectada extracción No autorizada de virus de nivel 4 Iniciando cierre de instalación Adiós Vale La secuencia de autodestrucción Comenzará... Voy a guardar Vale Se viene Birkin, chicos ¿Pero qué creen? Lo siento mucho Pero aquí termina el capítulo Para ustedes Nos vemos la próxima Espero les haya gustado Y espero que vean Cómo destruimos por segunda vez a Birkin Y ya terminamos el juego Por fin en el siguiente capítulo Bye, bye ¡Ajá! ¡Se mamó! No olvides visitarnos Dejar tu comentario Dale like Suscríbete ¡Muajajajajajaja!